Ay mamá, ¿cómo anda eso? Dime, ¿cómo está? Oye, con tu marímbula ahí. Dime, ¿cómo anda? Dime, chile. ¿Cómo anda eso? Dime, manzo. ¿Cómo está? Tranquilo. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, tengo un freo aquí que viene. Dime, ¿cómo anda? De esa camioneta, yo voy a bajar más, por favor. Dime, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Para los que no tengan esta herramienta, también lo pueden hacer con una tijera, lo que da mucho trabajo. Y no sale uniforme. Y no sale uniforme. Pero si algún día estamos embarcados en algún lugar y necesitamos amarrar una caja. Para llevar, no la poniente. Hay que buscar los datos técnicos después con la CUBAE. Hacerle pruebas a eso, detención, para saber cuánto aguanta. Esto lo único que ha hecho es facilitarle el asunto. Miren que rápido se obtiene un hilo de esa sustancia de Aurea que han inventado. Estaba diciendo Alfredo que para pescar claria esto es... Bueno, de hecho mi sobrino la utilizan para pescar allá en Piratería. Para pescar claria, en la pre cerradura. Vamos a ir localizando. ¿Oíste? Vamos a localizarnos. Vamos a hacer una pirita. De allí para allá con los papeles en la mano. La claria es una especie de azúcar. Es una especie de azúcar. Es una especie de azúcar. Exótica y el invasor. Hasta abajo con la viajante aquí. El 49 es el primer número. ¿Cómo lo van a hacer? El 49 es el primer número. ¿El 3? ¿El 3? ¿Aquí? 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 El 3, el 3. Esto es 39. Pues el 1 lo premiaron, caeron. ¿El 3? El 1. El 1 apareció. ¿El 3? ¿Apareció el 1? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Estamos celebrando los 30 años que él llegó a La Habana después de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y queremos que todos estén ahí el 28 de junio porque vamos a tributar a la ciencia cubana. Y tributar a Núñez y Menes, tributar a la ciencia, a los hombres de ciencia y a los hombres de pensamiento. Y también tributar a todos ustedes los niños que son los que serán inevitablemente el futuro de la ciencia y el pensamiento cubano. Gracias. ¡Un aplauso fuerte! ¡Venga muchachos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Oye Zambi! ¡Quitese punto guajiro! ¡Dame clave! ¡No va! ¡Ay mamá! ¡Esta! ¡Mana Roca y Taladriz! ¿Quién va a creer que se está? ¡Que son menaces de petroleros! ¡Quédate que soy hippie! ¡Posterreno! ¡¿Quién va a importar? ¡El cambio climático! ¡Ay tron! ¡El mundo se está acabando! ¡Es del alma de dos! ¡El mar todo día crece! ¡Agovara! ¡Fuera todo está malo! ¡Es del mundial! ¡Y yo pa' colmo bloqueado! ¡Toy entró mal! ¡El mundo se va acabado! ¡Es del alma de dos! ¡Alinda lleno parece! ¡La remesa no me llega! ¡Es del alma de dos! ¡Es del mundial! ¡Y a papuelles embarcados! ¡Toy entró mal! El otro día le contaba a Menezes, como he soñado que nadaba entre peces. ¿Será que el mar se va a tragar para dedos? Tarea de vida va a salvarlo primero. Estoy afectado por la crisis mundial, no tengo uno ni para algo ni a tal. Estoy preocupado porque de hace unos meses, esas aveitas están matando las reyes. El mundo se está acabando, el mar todos los días crece. Afuera todo está malo, y yo pa' colmo bloqueado. El mundo se va a acabar, hay un de hielo parece. La remesa no me llega, ya papo ella está embarcao. Razas humanas y raciocinio carajo, como un gorribe pa' la isla voy a tener que bajar. Madre naturaleza va a acabar con tú, con tanta calor y seca el campo de café murió. Tú pa' creer que ni gusano sobrevivió, el sol está bajando pa' acá con tú. Dicen los noticieros, cuerpo de hielo, la madre engordó y subió. Va a ir o pa' la loma va a tener que subir con bojito, ófulo, ófulo. Extinción, raza humana como los dinosaurios, ófulo. Ante la misma como te lo dije, el planeta llora, se va a ver, se va a empeorar. El ácido océano no perdona, suco, suco en acción. Ciclón, tsunami, seca y maremón, invierno, infernal, se enciende el piloto. Eso te pide que en él lo mataron, eso te grite en la nieve y aquí le mataron. El mundo se está acabando, el mar todos los días crece, afuera todo está malo. Y yo pa' colmo bloqueado, el mundo se va a acabar, hay un de hielo parece, la remesa no me llega. Y hasta pues ya está embarcao, estoy en bromao, oye, zambi, pero la cosa se está poniendo buena. Dile no, mire como desperté esta mañana, mezclando sucu, sucu, repa, música urbana. En consolación por tremenda riquera, oye, zambi, acerera. Somos del zambito, vamos a transformar una vida sana y más natural. Líneas del río, somos del zambito, vamos a transformar una vida sana y más natural. Allá donde crece la palma, allá donde está la cascada, buscando una vida más buena, buscando una vida más sana. Allá donde empieza la historia, allá donde está el partero bueno, donde el amor a la enseñaba, a más o menos y al chile entrenaba. Zambito, tú cambias, tú cambias como la isla verde. Zambito, abraza la vida. Zambito, 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 Zambito.